Veedores internacionales de la CLOC vía campesina comenzaron la segunda misión de acompañamiento en el marco de la implementación de los acuerdos de paz. En la región de suroccidente llegarán hasta Cauca, en la región centro se desplazarán hasta Meta, en la región del sur arribarán a Caquetá y finalmente en la región de oriente estarán en Arauca para dialogar con las partes, FARC y gobierno y con las comunidades y presentar así un informe que dé cuenta del Estado Real de Implementación de los Acuerdos de Paz. Para la vía campesina hoy es un día muy importante porque venimos aquí a Bogotá a ratificar nuestro compromiso sin ningún tipo de límite con el éxito de los Acuerdos de Paz en Colombia. Nosotros apoyamos el contenido del Acuerdo de Paz firmado por las FARC y el gobierno colombiano en el sentido de que para nosotros una paz estable y duradera en Colombia se construye solamente solucionando las causas que dieron origen al conflicto. Hemos estado dándole seguimiento pero muy de cerca en nuestras instancias internacionales, de asambleas y conferencias intermedias hasta en nuestra asamblea continental, en nuestra conferencia internacional de la vía campesina el pasado julio en el País Vasco donde ahí también seguimos constituyendo este equipo que va a estar permanentemente en el acompañamiento. Ahí es evidente que hay una sistemática violación de los derechos humanos, derecho a la vida de muchos líderes y lideresas que están haciendo posible el acompañamiento y el encaminamiento de estos acuerdos. Por eso la base fundamental de la vía campesina es mirar lo que se acordó y por eso ahora a un año lo que se da, mira que en el marco legislativo que se tenía que hacer para poder implementar esos acuerdos firmados, pues se ve con mucha preocupación que no se han tenido en cuenta los acuerdos como tal. Para el movimiento y para la vía campesina, el cumplimiento de los acuerdos de paz en Colombia no sólo es la garantía de la paz, el bienestar y la justicia para el campesinado y el pueblo colombiano, sino que es una apuesta del movimiento campesino internacional que vemos en este proceso una apuesta para el reconocimiento, una esperanza para el reconocimiento y respeto de los derechos campesinos y de los pueblos en todo el planeta.